La Organización de las Naciones Unidas declaró a finales de 1999 que el 25 de noviembre se conmemoraría el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La elección de esta fecha no es casual. Tal día como hoy, pero en 1960, en la República Dominicana, se encontraron los cuerpos sin vida de tres activistas políticas, las hermanas Mirabal, que fueron apaleadas hasta la muerte por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. La violencia machista es aquella que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. A nivel mundial, la ONU señala que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. En lo que llevamos de año, en España, han muerto casi 50 mujeres por esta causa. Solo nueve de ellas habían denunciado su situación. Ninguna de las muertes se ha producido en Aragón, lo que no quiere decir que no haya casos de violencia machista. El color que simboliza la solidaridad con las víctimas y la lucha contra este maltrato es el morado. No obstante, este año la ONU ha lanzado la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, donde anima a utilizar el color naranja como muestra de rechazo a esta lacra. La campaña comienza hoy y termina el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Los medios de comunicación ejercen mucha influencia en la sociedad, por eso esta semana hemos preguntado a los internautas cómo creen que afecta la difusión de los casos de violencia de género en la prensa. La mayoría de los votantes opina que su publicación sirve para concienciar a la sociedad de que la violencia de género es una lacra que hay que combatir y denunciar. Un 20% piensa que publicar esta información normaliza la violencia machista y que eso repercute de forma negativa. Por último, un 6% considera que la difusión no afecta a que haya más o menos casos de violencia de género. La semana que viene entraremos en el mes de diciembre y muchos ya están preparando sus regalos navideños. ¿Dónde los van a comprar ustedes?